Muy buenas chicos, bienvenidos a todos a un nuevo video, bienvenidos al video que bueno me habéis preguntado un montonazo de DC la verdad me habéis preguntado por redes sociales y por Youtube me habéis preguntado, bueno y por los directos de Twitch, que por cierto los directos de Twitch abajo tenéis el enlace, así que nada, estáis viendo el título del video, estáis viendo de fondo Call of Duty Vanguard, ¿vale? El cual voy a dar mi opinión oficial y definitiva obviamente porque ya no hay más beta, ya simplemente queda menos de un mes para que salga el juego oficial tanto en Playstation 4, tanto Playstation 5, Xbox One, PC y creo que ya está, ¿no? Y Xbox X puede ser, no sé, no tengo ni idea, ¿vale? Pero no pasa nada Lo importante chicos, mi opinión, ya sabéis que en la beta estuve y en la alfa también, que en la alfa la jugué muy muy poquito sinceramente porque es decir que fue algo sinceramente nefasto, una alfa muy muy mala la verdad Pero bueno, luego metieron lo que viene siendo la beta, reservé el juego para poder jugar antes de tiempo, luego lo cancelé obviamente para que no me cobren el dinero, ¿vale? Aunque me lo cobraron pero luego lo cancelé yo, ¿vale? Básicamente Y vais a preguntar, ¿lo has cancelado porque es muy malo, búho? No, tranquila ya, va a echarle tranquilidad Me he creado como una pequeña lista la cual he puesto cosas que me gustan, cosas que no me gustan y cosas que añadiría a este juego, obviamente, ¿vale? Es decir que ya han pasado mucho tiempo desde que salió la beta y hay cosillas que se me han olvidado Pero en general, al final del vídeo, si os queréis ir al final del vídeo, os diré qué voy a hacer con el juego, si me lo voy a comprar o no me lo voy a comprar La cuestión es que vamos a analizar cada cosa, vamos a hablar un poquito de cada cosa, de lo que me ha gustado y de lo que no me ha gustado Así que vamos allá La primera cosa, chicos, como ya sabéis, este Call of Duty Vanguard se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Parece ser que el modo historia va a ser bastante, bastante chulo, va a estar ambientado en distintos bandos, obviamente, ¿vale? Tanto alemán como japonés, por lo que veo, a lo mejor me equivoco, pero bueno, da igual Ambientación, Segunda Guerra Mundial, me gusta, la gente está cansada de la Segunda Guerra Mundial, la gente parece ser que quiere saltos, me la pela Pero a mí la Segunda Guerra Mundial me gusta, ¿vale? Luego, obviamente, la Segunda Guerra Mundial conlleva las armas Armas que también me encantan, que las disfruto muchísimo, no son tan raras y son muy conocidas de la mayoría ¿Qué pasa? Que también se puede añadir bastantes armas como hicieron en Call of Duty World War II Estos chicos de Slash Hammer Game, que si no me equivoco son los mismos creadores Pueden meter armas del Call of Duty World War II y meterlas aquí perfectamente No hace falta que las copie y pegue, sino que le mete ese modelado un poquito que se vea guay, básicamente, ¿vale? Pero con los gráficos de esto y con esa cosilla, ya sabéis, chavales Que eso quedaría bastante bien y eso hablaríamos de que haya muchos más modelos de armas Y se pueden jugar con distintas armas y modelos, ¿vale? El tema de suministro, la verdad que no tengo ni idea si van a meterlo aquí o no Estaría guay, un estilo suministro, pero suministro de modelos de armas como Call of Duty World War II Lo vuelvo a repetir, que no sea un pay to win ni nada de eso Simplemente tú tengas una Thompson, por ejemplo, tú juegues con la Thompson y te toques otro modelo de Thompson Que a lo mejor la culata es totalmente diferente al modelo estándar de la Thompson No sé si me explico, pero bueno, es básicamente misma dinámica que Call of Duty World War II, ¿vale? Lo dicho, otras cosillas, ¿vale? Los mapas, ¿vale? Ha habido mucha polémica por los mapas Yo me he quejado, yo soy el primero que me quejó de los mapas ¿Por qué? Porque hemos estado jugando a tres mapas El primero ha sido el de la nieve, que no me acuerdo cómo se llamaba Stalingrado creo que era, no, ReStar, perdón, Estrellas Rojas Luego estaba Hotel Royale, ¿vale? Que es el que no sé si vais a estar viendo ese o no Pero bueno, Hotel Royale, que está bastante bien, es un pequeño hotel, el cual tiene un par de alturas Pero está súper bien porque es súper frenético y está súper súper guapo, la verdad Y luego está el mapa este de la selva, que tiene el barco en medio, la cual hace un poco puñeta el barco Porque la gente campea mucho arriba y hay que sacarlos de ahí con los snipers o lo que sea O con un fusil de asalto, ¿vale? Vale, estos tres mapas, están chulos Sí, bueno, aparte van a meter el mapa de Dome, de Cúpula, de Call of Duty World War Creo que lo van a meter ahí dentro, no estoy muy seguro, pero creo que sí, ¿vale? Va a ser unos mapas que van a meter Pero bueno, lo dicho, los mapas Están chulos, lo que viene siendo gráficamente molan mucho Están muy muy chulos, bien diseñados y tal Pero para jugarlos están mal hechos, ¿vale? Están muy mal hechos, ¿por qué? Porque son demasiado, demasiado, demasiado grandes Es aquí que aquí salen dos ramitas, ¿vale? El tema de mal hechos es una de las cosas que no me gusta Que es los temas de respawn, porque los respawn están rotos Te pueden aparecer perfectamente por la espalda O te pueden aparecer de frente tuya y si eres rápido los puedes matar En Hotel Royal había un bug muy muy tocho Que parecía que los enemigos se ponían en cada esquina y aparecían todo el mundo ahí Bueno, eso era un suplicio Es que, sinceramente, como no fuese tan rápido No podían matar a los enemigos, ¿vale? Así que es una cosa que no me gusta Que es el tema de los respawns Que espero que lo mejoren Tienen tiempo para mejorar los respawns Y yo creo que lo mejorarán, ¿vale? Hablando de los mapas, seguimos hablando de los mapas Y es que es eso Los mapas son demasiado grandes, ¿vale? Ah, bueno, y otro mapa era el nido de águila, ¿vale? Que también estaba chulo, estaba chulo, la verdad Me gustan mapas así, pequeños y medianos No me gustan tan grandes, por ejemplo, el mapa de Red Star Lo que haría es que quitaría un edificio El edificio más grande de... Si tú miras el edificio, tú estás en medio de la plaza Tienes enfrente uno que te puede subir arriba del todo a la azotea Pues el de la izquierda es el que quitaría ¿Por qué? Porque el mapa se hace súper, súper grande Y aburre un montón De ahí, otra cosa que hay en punto a favor Es el modo de juego Que es otras dos ramas Si tú juegas a modos de juego de 6 contra 6 El Call of Duty Vanguard es una auténtica mierda Es una auténtica mierda Os lo digo así de simple, chicos ¿Por qué? Porque es que no... No... No es feísimo Es que es feo Es que, ¿qué os voy a decir, chicos? Es súper feo No encuentras a nadie Te aburre Yo me aburro, sinceramente Yo de ese juego de 6 contra 6 me aburro Pero han metido este año modos de juego de 14 contra 14 8 contra 8 12 contra 12 20 contra 20 Y 18 contra 18, si no me equivoco Los mejores modos son de 14 contra 14 16 contra 16 O 18 contra 18 Y 20 contra 20 Esos son los mejores modos de juego Me hacen el juego muy divertido Y la verdad que al ver tanta gente Puedes encontrar fácilmente a los enemigos La verdad Así que me lo paso muy muy bien Jugando a esos modos de juego Pero nunca voy a jugar a 6 contra 6 Porque es una auténtica mierda Os lo digo de verdad, chicos Aunque estéis acostumbrados a jugar 6 contra 6 Este juego en 6 contra 6 La gente campea Y es una auténtica mierda ¿Vale? Que os sepáis Otra cosa Que me gusta este juego Ya quitando los mapas Que ya sabéis que los mapas Hay que acortarlos un poco ¿Vale? El Time to Kill La han mejorado El Time to Kill de antes Era también muy muy alto Era 3 balas Y estabas muerto Se parecía mucho a Call of Duty Ghost La verdad Y eso a mí no me gustaba Para nada Sinceramente Porque no te daba tiempo A reaccionar Si por alguien Te venías por detrás Y no te daba tiempo A reaccionar Así que eso menos mal Que en el fin de semana En el segundo fin de semana De la beta Creo Si no me equivoco Para la gente que no me han reservado Sino para la beta libre Para todo el mundo Cambiaron eso Y pusieron el Time to Kill Un poquito más alto Que la verdad Está perfectísimo Así como está Y la verdad Que mola un montón La verdad Tema de asesorios Hablamos otra vez De las armas ¿Vale? Hay muchos asesorios Que ponerle Podemos ponerle Creo que ahora 15 asesorios 20 asesorios No recuerdo bien el número Pero podías ponerle Un montonazo de asesorios Hay asesorios de todo tipo Estilo Call of Duty Modern Warfare De 2019 Pero aún más tocho Con muchos más asesorios Muchas más cosas Y eso la verdad Que está bastante Bastante guay El tema de la munición Igual Es que está Chulo 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 La verdad Eso me gusta mucho La jugabilidad Es rápida ¿A qué me refiero con esto? Que a la hora De tu moverte Con el personaje tuyo Con tu soldado A la hora de moverte Por el mapa Desartar cosas Muros Agacharte Disparar cosas de esas El muñeco Es muy rápido Y muy ágil Eso se parece mucho A Call of Duty Vanguard Y perdón A Call of Duty Cold War Y a Call of Duty Modern Warfare Que los jugadores Y los muñecos son rápidos Me ha gustado muchísimo Eso que implementen otra vez Esto porque venimos De Call of Duty muy rápido Y si hubiesen metido Un Call of Duty muy antiguo Que por cierto Yo cuando estoy jugando A Call of Duty World War En PC A Modern Warfare 3 A Modern Warfare 2 Todos estos Call of Duty antiguos Los noto un montón De que parece que Ni corren ¿Sabes? Pero si corren Si corren La verdad que si Así que bueno Otra cosita más Es el tema de la bomba nuclear Y las medallas Las medallas me encantan Cuando matas a un enemigo Me gusta O sea es una tontería Pero eso hace también Que a mi Que me llame la atención Y es una cosa también a favor Que está bastante guay La verdad Y mola un montón Luego el tema de la bomba nuclear Hay bomba nuclear Y creo que también hay medallas No me he sacado nada de eso Casi me saco la La medalla No el feroz Perdón Así que está bastante Bastante guay Y mola muchísimo Luego el tema de los mapas Hablamos otra vez De los puntos mapas Y es que es el tema De los escenarios De como se van destruyendo Las puertas se parten Las paredes Tiroteadas Y todo ese rollo Se van partiendo cosas Las ventanas La verdad que es un punto Que tú dices No me hace falta Tener eso en Call of Duty Yo solamente quiero matar Si tío Pero luego tú ya Sabemos que Call of Duty Es un juego arcade Que no es estilo Battlefield 2042 Por ejemplo En este caso no lo he jugado Pero hay que tenerlo en cuenta También chavales Por el tema de Hostia Estamos en una guerra En un videojuego Vamos a meter un poco más En ambiente Poco más Y yo dentro de nada Me voy a comprar un casco militar Y voy a estar jugando Porque es que es flipante En serio Así que bueno Pues esto más o menos Estas cositas Son las cosas que me han gustado De Call of Duty Vanguard La verdad Y ahora pasamos A por las cosas malas ¿Vale? Como he dicho Algunas ya he mencionado Así que vamos a pasar A estas cosas rápido ¿Vale? Mapas muy grandes Y no valen para nada Efectivamente Mapas demasiado grandes Que yo por cierto Los recortaría un poco Y los hiciese Y los convertiría En medianos Pero vos Si los conviertes En medianos No valdrían Para la gente Que juega 20 contra 20 Si chicos Si vale Es que vale Y punto No pasa nada Se juega A tope A reventar A 20 tíos Ahí metidos A 40 tíos Metidos en un puto mapa Mequeño Mediano Que esa es una maldita locura Tío Y luego Pues el modo de juego 6 contra 6 Tampoco vale para nada Ya lo acabo de decir antes Es súper aburrido Espero que haya muchas Más rachas de baja La verdad He visto muy poquitas La verdad He visto Aparte que he visto poquitas Muy simples Podríamos poner ahí Un helicóptero Podríamos poner Un Yo que sé Helicóptero en ese momento Había ¿No? Un tanque Que se maneje por ahí Un tanque Cosas así más chulos ¿Sabes? O por ejemplo No sé Es que tampoco Tampoco he visto mucha No me acuerdo ya de la racha Apenas Pero Más rachas chicos Hay que meter Muchos más rachas Pero eso no va a estar metido En la segunda Guerra mundial No va a ser Totalmente Cierto No sé qué No pasa nada Se mete en rachas Tío Es un juego totalmente También ¿Sabes? Vale El tema de los respawn También los he dicho Los respawn hay que convertirlos De malos A buenos Obviamente Y los bugs Hay muchos bugs Que se buguea el juego Que te echa para atrás Que se buguea el arma Que no te dispara Etcétera Etcétera Esto Aparte de los bugs Estos También E importante Es el tema De la conexión La conexión Con los servidores De Activision Que se conecten bien Que haya buena conexión Que haya buen ping Etcétera Etcétera ¿Vale? Y luego chicos Por último Para terminar Las cositas Que me gustaría Que tuviese Una cosita más Que me gustaría Que tuviese Este Call of Duty Vanguard Para hacerlo Por decir esto Bastante completo Bueno Pues lo dicho Bueno Aparte de una cosa mala Es que bajen Que bajen O que quiten El skill base Mass making Y si no sabéis Lo que es Es la búsqueda Por habilidad ¿Vale? Si tú tienes Imagínate Una habilidad De 5 O sea Tienes Una proporción De 5 En Call of Duty Pues te van a buscar Con gente De 5 Igual de tu nivel Es una putada Si En este Call of Duty Parece ser que la han bajado Un poco Y se nota bastante ¿Por qué? Porque también están Los modos de juego De 20 contra 20 Así que la probabilidad De tu jugar Con gente de tu nivel Se amplía Bueno Se reduce muchísimo Porque hay tanta gente Jugando a esos modos de juego Que hay distintos niveles Y por eso yo creo Que te divierte mucho más Y no juegas con 6 Contra 6 Que por así decirlo 6 personas Buscar 7 Perdón Buscar 5 personas Más tú En una partida De tu mismo nivel Es súper fácil Pero encontrar A 39 personas Ya es un poco Más complicado ¿Vale? Así que bueno El skill bait Que lo bajen O que no lo pongan Tan agresivo Ni nada de eso Obviamente Luego Espero que haya Un modo de liga Bastante bueno Que me encante Que me disfrute Que lo goce Que me pelea Ahí para conseguir El puto rango Más alto Que tenga Este puto juego Que me encantaría Un estilo Black O's 2 Un estilo Vanguard La verdad Que me encantaría Tener un modo de liga Bastante guay Bastante tocho El cual En bici Que te den recompensas Por subir de nivel Que te den recompensas Por modos liga Por subir de categoría Etcétera 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 ¿Vale? Y luego por último Los prestigios Si, soy muy pesado Me encantan subir de prestigio Me encanta subir de niveles Y me encantaría Que este juego Tuviese modo de prestigio Pero no Por temporadas Como los antiguos Estos anteriores Call of Duty Que pasaban de temporada Y te daban un prestigio Pero luego te reiniciaban Eso es una puta mierda Niveles Dime cuántos niveles tienes 50 niveles Bueno, pues 50 niveles Pasamos prestigio 1 50 niveles Pasamos prestigio 2 Así insuficiente Hasta meternos en el prestigio 10 O prestigio maestro Lo que queráis poner Así que era chicos La decisión final 14 minutos Lo siento mucho Por explayarme Pero tengo que dar Mi opinión final Y es que sí Este Call of Duty Me lo voy a comprar Obviamente Lo vais a tener Aquí en el canal Voy a darle duro Quiero darle duro A este Call of Duty Porque parece ser Que me ha gustado muchísimo Voy a intentarle Darle bastante duro Esperemos que crezcamos En el canal Obviamente también Crezcamos en Twitch Que ya sabéis Que estoy en directo En Twitch Casi todos los días De la semana A las 8 de la tarde Hora española Menos fin de semana Que fin de semana Es aleatorio Así que nada chicos Tenéis el canal Mío Abajo en la descripción Si tienes Amazon Prime Te puedes suscribir Que se agradecería muchísimo Así pago El alquiler De esta maldita casa Y de verdad Chicos Muchísimas gracias A todos Redes sociales Abajo en la descripción Twitter, Facebook Y Instagram Y también tengo TikTok Ruben OLL El cual subo Gameplays o clips De videojuegos Míos chicos Así que nada Besos Y nos vemos en la próxima Decidme vosotros En los comentarios Si pillaríais Call of Duty Vanguard Nos vemos Hasta la próxima Chao Bueno por cierto A las 8 de la tarde En Twitch Chao